Un día decidí que en mi vida las semanas serían diferentes. Empiezan el jueves con noticias frescas. El viernes, aunque tenga que trabajar, ya es hora de divertirme y prepararme para dos días de puro relax. El lunes, un día nuevo de trabajo, nueva energía. El martes lo vivo con intensidad. Llega el miércoles, pero el día se siente... diferente. Claro, ya mañana una nueva semana está por comenzar. Cada jueves empiezo una semana diferente. Atlanta Latino. Cada semana, tu diario vivir. ¡Gracias! 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 Gracias.